Y se han rasgado las vestiduras, se han hablado de descaro, pero su propio descaro, hipocresía da asco. Le gustaría que le dijéramos a usted hipócrita y sinvergüenza. A mí me gustaría decirle que si le quitamos esa iPad no supiera qué decir. Fuerte encontronazo se dio en la sesión plenaria. El presidente de la asamblea se molesta luego que la diputada Claudia Ortiz los llamara hipócritas y puya botones. Aquí todos los detalles. La corrupción, los conflictos de intereses, el abuso de los fondos públicos, los procedimientos de contrataciones indebidos. Eso se debe combatir y se debe prevenir sin importar quién gobierne. No importa si gobierna ARENA, el FMLN, gana nuevas ideas. La corrupción se tiene que combatir, se tiene que prevenir. Y yo que no vengo ni de ARENA, ni del FMLN, ni de sus partidos chingastes, les puedo decir con solvencia a ustedes de nuevas ideas que son unos hipócritas. Por un lado, hacen un gran alarde de la lucha contra la corrupción, con propaganda, comisiones especiales de investigación, ante juicios, Dios me guarde. Pero, para la corrupción que tienen enfrente de sus narices, para la corrupción de proyectos estratégicos que están pasando ahorita, ah no, pero ahí los puya botones aprueban leyes que dan permiso para robar. Incluso, leyes con efecto retroactivo, o sea, que van a regular cosas que ya pasaron. Para regular, para legalizar el uso arbitrario de los fondos públicos, miren qué bonito. Y todavía se enoja que les digan puya botones, qué vergüenza. Ustedes son la continuación recargada de todo lo que pasó de mal en gobiernos anteriores. A ver, para que no digan que estoy inventando, este mismo día, sin discusión, por dispensa de trámite, de espaldas a la población, han aprobado una ley que protege la corrupción. Ya decía, recuerdo, hace algunas semanas una diputada, en el marco de un proceso de antejuicio, que el que defiende a un corrupto también es corrupto. Y cómo se llama cuando diputados aprueban leyes que perdonan la corrupción, que la legalizan. ¿Cómo se llama? Cuando mediante leyes se da permiso de robar. O no se dieron cuenta. O no se dieron cuenta, solo apretaron el botón. La ley se llama disposiciones especiales y transitorias para la adquisición, contratación y pago de las obras, bienes y servicios relacionados a proyectos de turismo por el periodo de seis meses. Y se han rasgado las vestiduras, se han hablado de descaro, pero su propio descaro, hipocresía da asco. En esta ley, miren qué interesante, se ha creado una nueva modalidad de contratación, la modalidad de contratación por dedazo. Qué bonito, ¿verdad? Es complicado creerles en su guerra contra la corrupción cuando lo que muestran con acciones es que, ay, es que mi corrupto es mejor que tu corrupto. No. No se puede avalar acciones legislativas de esa naturaleza cuando hay estas contradicciones tan graves. Y qué vamos a hacer, preguntaba una colega diputada. Sencillo. Vamos a zampar presos a todos los mañosos. Si es que es bien sencillo. Aquí no vengan con la cantaleta de leyes nuevas. Y este país siempre ha tenido leyes. Lo que pasa es que ustedes nunca tuvieron el valor de ponerlas en marcha. Así de sencillo. Aquí es bien bonito estar aguantando que nos vengan a gritar que somos hipócritas. ¿Le gustaría que le dijéramos a usted hipócrita y sinvergüenza? ¿Le gustaría? Yo creo que no. Si quiere tener altura, dé altura. Pero no esté esperando altura. Cuando usted demuestra una bajeza en este órgano legislativo. A mí me gustaría decirle que si le quitamos esa iPad, no supiera qué decir. Si solo a leer la mandan. Si aunque le dé risa, nerviosa. Le gustaría. Yo creo que uno tiene que tener la medida. Sí, es feo. Pero es que tenemos que medirnos. Si es que uno aquí va a recibir lo que da. Sencillo. Y no podemos estar exigiendo lo que nosotros no damos. Se puso a hablar de una ley. Y pueden revisar en todos los registros. En donde aquí. Se pidió. Una dispensa de trámite. Una modificación de agenda. Se votó. Se aprobó. Se leyó el dictamen. Se discutió. ¿Y saben qué pasó? No estaba. No estaba aquí. No estuvo presente. En todo eso. Y entonces, ¿qué espera? Pues. ¿Qué hacemos? Le ponemos pausa a la plenaria para esperarla. Nosotros no podemos estar haciendo eso. Y yo estoy de acuerdo. Con un colega que dijo. La corrupción buena y mala. Completamente de acuerdo. No existe corrupción buena. Y no existe corrupción mala. Corrupción es corrupción. Y sea. Venga de donde venga. Y no importa en el tiempo que sea. Entonces, yo les reto algo. Combatamos la corrupción, pues. Comencemos con estos que tenemos ahorita. Vamos a apoyar la corrupción. Apoyémosla. Y nosotros públicamente nos vamos a comprometer. A también apoyar la corrupción. A también apoyar la corrupción. Venga de donde venga. Y en el momento que sea necesario. El presidente de la república se lo vino a decir aquí. El primero de junio. Aquí no importa. De qué partido va a ser. De dónde. Si fue de ayer. De ahora. O de mañana. Cambiemos el país, pues. Comencemos. Teniendo acciones. Pero de verdad. Nosotros vamos a tener. Nos van a dejar ese compromiso. Pero cada vez que aquí. Vienen. Actos de corrupción. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ustedes no apoyan. Entonces, ¿qué están esperando? Tenemos que ser coherentes con. Los corruptos de aquel. O los corruptos de aquel. Corrupto es corrupto. O si no digan. Si ustedes no aceptan. Que en los gobiernos anteriores. Hubo corrupción. Hubo entonces. Porque si hubo corrupción. Debe de haber un compromiso. Y si ustedes no se sienten parte. De esa corrupción. Deberían demostrarlo. Con hechos, pues. Ser coherente. De lo que se dice. Con lo que se hace. Ser coherentes. Nosotros. Nosotros. Acá. Para hablar. Partidariamente. Y ustedes lo saben. Se los hemos demostrado. El pueblo salvadoreño. También lo sabe. Nosotros hemos tenido aquí. Acusados. Legalmente. Diputados. De nuestro partido. Y hemos tomado las decisiones. Que se tienen que tomar. No hemos estado defendiéndolos. Como algunos hicieron. Con Norman Quijano. Solo por poner un ejemplo. Es que aquí. Como les digo. Es que aquí no hay que andar. Con medias tintas. O somos. O no somos. Y aquí no vamos a poder estar. Aguantando. Que nos estén diciendo. Lo que quieran. Sin que ustedes estén. Si es que. Si ustedes están preparados. A decir lo que quieran. No hay ningún problema. Si eso es fácil. Si ustedes están. Dispuestos a escuchar. También. Lo que sea. Entonces. No hay ningún problema. Pero vienen a exigir. Educación. Con mala educación. Entonces. ¿Cómo es eso? Solo por querer esos. Como decían. Anteriormente. Un colega diputado. De estar. Esos. Cumplir lo que le escriben. Pues. Para estar leyendo. Hablando. Hasta de otro tema. Como decía. Un colega. Hablando de una ley. En la que no estuvo. Cuando se discutió aquí. Se pidió modificación. De agenda. Se aprobó. Se leyó la. Pieza. Para dispensa de trámite. Se aprobó. Se discutió. Se votó. Y no estaba. Es que aquí ya se les acabó. Hombre. Que las cosas se van a hacer. Como ustedes quieren. Entiendan. Es que nosotros. Hemos metido. Nada. De lo que ustedes digan. Pues si el pueblo salvadoreño. No confía en ustedes. Punto. Nosotros vamos a cumplir. Lo que el pueblo salvadoreño. Nos ordene. Y nos ha ordenado. Punto. Es que las leyes. Y hay que modificar las leyes. Y el reglamento. Así nos tuvieron por años. A nosotros. Así fue con el tema. De la seguridad también. Y como es posible. Que nosotros venimos. Y basados en la constitución. De la república. Implementamos. Un régimen de excepción. Que ha dado. Resultados. Históricos. En este país. Que se está venciendo. Algo que. Nadie. Se imaginaba. Que se podía vencer. ¿Y qué nos inventamos de nuevo? Nada. Sentido común. Y voluntad política. Es lo que faltó. Y a la oposición. Y a los gobiernos de arena. Y el FMLN. Les faltó. Valor. Por no decir otra palabra. Fueron cómplices también. Con eso. Ya dejen de ser lastre. Para este país. Hombre. Entiendan. Aquí no tienen ya nada que hacer. Vayan allá. A las comunidades. A hablar con la gente. Vayan a las colonias. Vayan a los pueblos. Vayan a los caceríos. Ahí hablen con la gente. Y debo de aceptar. Y decir. Yo más o menos. Cuando alguien veo ahí. De la oposición. Que los veo. Que medio se van a meter ahí. Con la gente. Y a hablar. Con los salvadoreños. Digo. Ay hambre. Qué bueno. De verdad. Qué bueno. Porque ahí. Es donde se tiene que hablar. Y como siempre. Repiten las mismas cosas. Que ahí están las comisiones. Se estudian en las comisiones. Se ven las cosas en las comisiones. Bueno. Esta comisión especial. Cuánto tiempo ha tenido. Cuánto tiempo tuvo. Se invitó a la gente. Bla, 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 bla. Vinieron aquí. Y ahora. Esperan. Que ya estemos a punto de aprobar. Para comenzar a sacar. Todas esas. Grandes ideas. Esas grandes ideas. Que siempre tuvieron. Y que fueron las que llevaron al fracaso. A este país. Sí. Yo creo. Colegas. De que. En temas como este. Independientemente de las diferencias. Ideológicas. Que nosotros podemos tener. En temas como este. Que son de país. Lo decía un colega. Y 100% lo comparto. Esa corrupción. Ese cáncer. Que tanto daño. Le ha hecho a nuestro país. No podemos. Seguir aguantándolo. Y debemos de crear. Estos precedentes. Para tener las solvencias. De las generaciones. Que están actualmente. Y de las que vienen. Adelante de nosotros. Porque en algún momento. Nosotros nos vamos a ir de aquí. Pero tenemos que dejar. Cuáles van a ser esos precedentes. Que vamos a dejar. Es un compromiso. Que nosotros tenemos. Con la gente. Y ahí es donde debemos. De hacer conciencia. No podemos. Estar. Discutiendo. En temas donde. Está comprobado. Por lo menos. A nuestro nivel. Y debemos de ser. Claro. Pues. Lo que nos compete. Es lo que nos compete. A nosotros. Como diputados. Ese sistema corrupto. Que se instauró acá. Serán las autoridades. Obviamente. Las que lleguen. A la otra etapa. O los que. O los que den. El siguiente. El siguiente paso. Sobre estos temas. En términos legales. Y en acciones legales. Pero nosotros. Debemos de dejar. Estos precedentes. Porque como decía. Anteriormente. Porque si no. ¿En qué solvencia. Vamos a hablar. El día de mañana. ¿Con cuál? No puede existir diferencia. Y si estamos en contra. De la corrupción. De verdad. Demostrémosle. Demostrémoslo. Con acciones. Y estas son las oportunidades. Que nosotros tenemos. Como diputados. De la república. Para demostrarle. Al pueblo salvadoreño. Con acciones. De que estamos. En contra de la corrupción. De ahí no hay más. Porque de ahí. Solo estar hablando. 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 Estoy en contra de la corrupción. Estoy en contra de la corrupción. Estoy en contra de la corrupción. ¿Votemos en contra de la corrupción? No. No entiendo yo. No entiendo. Es que. Espero. De que esta. Discusión pues. No continúe a más. Y que. Podamos someter. A esto. A votación. Y al final pues. Será el pueblo salvadoreño. El que. Vea el trabajo. Y el resultado. Que nosotros. Estamos. Ando. Desde esta asamblea legislativa. Como diputados. De la república. Creo que no queda más. Por el momento. O de mi parte. Es cuanto. Colegas diputados. Somos Mágico TV. Somos Mágico TV.